¡Hola gente! Bienvenida al laberinto sonoro. Disculpen la ausencia de barba, pero bueno, tuve que... gajes del oficio, para cooptar el barbijo, me tuve que quedar sin pera. Así que nada, les quería, primero que nada, darles a conocer el lugar, no va a ser un MTV Crips, pero vamos a andar ahí cerquita. Quería mostrarles un poco, vamos a dar vuelta a la cámara. Bueno, este es el laberinto sonoro versión 2.0. El 1.0 estaba en paso, que bueno, luego me mudé y mudé todo para acá. Recuerdos, pasados... ¡Gracias! El alma desplaza a la oscuridad, su tierna sonrisa... Bueno, como pequeño homenaje al Chuli y su ausencia, ella, espero que... vamos a ver como sale. Hace rato que un ensayo con él. El alma desplaza a la oscuridad, su tierna sonrisa, su tierna sonrisa, su tierna sonrisa, su tierna sonrisa, su tierna sonrisa. Y su tierna sonrisa, color cristal, va sacándome de todo mal. El alma desplaza a la oscuridad, su tierna sonrisa, su tierna sonrisa, su tierna sonrisa, su tierna sonrisa, su tierna sonrisa. Y su tierna sonrisa, su tierna sonrisa, su tierna sonrisa, su tierna sonrisa, su tierna sonrisa. ¿Qué viaje dérQUERREdPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRPIRRORGANO, F Palace including michgas que Leonidas, su tierna sonrisa. Estoy detail demain disease. Lo fات Ko節 queima la polo en��ero, su tierna y f1.0 Endeauera sonrisa, su tierna sonrisa. ¡Dep 1958 BrewerdPNero! Los señuelos En el diván Voy fundiéndome Entre tu piel Abagándose Pasión y caser Echa Sus alas Y su calor Echa Mi musa Y mi respiración Echa Sus alas Y su calor 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 Música Bueno muchachos, ahora me vine para adelante Así que les voy a charlar un poquito de música Sinceramente cuando me dijeron sobre qué hablar Un poquito de música, un poquito de libros De libro, más que de medicina, raro que lea otra cosa Pero música sí Así que vamos a mostrarles Yo soy un poquito, tengo un poquito de fanatismo con el rock local Así que vamos a dar vuelta la cámara Vamos a revisar un poco estos de acá A ver Tengo el discaso El de venir, el de mate Muy muy recomendable Vacío y lleno de pilperes Tienen otro más creo ahora Que está bueno Lo escuché una vez Pero este Este lo escuché varias veces Y la verdad que Tiene mucha esencia Es muy lindo Muy Desde adentro La verdad que es un discaso Me gusta mucho A ver qué más hay acá Este me lo regaló una vez Un Un paciente De folclore Son Covers De folclore Pero está bueno también Tiene mucha A ver Qué más Burdel Pagano Mala jugada Buen disco ¿Lo conocen? Vayan anotando El que quiere le pasa No hay ningún problema Bueno Este es un Discaso Discaso Completamente Por donde lo mire Un saludo muy grande A ver Juli Que es El diseñador gráfico Más copado Que conozco En Punta Alta Y encima Canta bien Muy bien Cabellas que no dan más Llamar a Adamo Esto es de los 90 Es re viejo Pero no es de acá Esto es de Chiglicoy De un amigo Que llamaba Capocha Praglia Que después Formó una banda Que se hizo un poco conocido Durante un tiempo Que se llamaba Doc Que Porque era el flaco Que estudia conmigo Medicina Este es material de fusión Este no salió A la venta O sea Tiene un par de temas Que después El disco que salió Ya lo voy a encontrar Enchained Souls Bueno A mí mucho El sinfónico No me da Pero está muy bien grabado Appercut De Generación X Una patadita en la pera Tampoco de acá Es de Suárez Pero cerquita Así que Vale 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 Este es otro disco Del capocha Del mismo flaco Que antes Que hablábamos ¿Se acuerdan de esto? Que recuerdo Bueno Esta es la versión nueva Digamos Pero Yo lo escuchaba Cuando llegó A la secundaria Casote de Cayetano Una banda mía Ya hace bastante Scarrock Y Santo Remedio Bueno El balazo este A la cabeza Que también Es un Terrible Un terrible disco De punk De acá De punta Me encanta Me encanta War Me encanta Siempre me da la impresión De que el Tommy Iba a romper algo Cuando empezaba Todo ese tema Y Naim Para los que no escucharon Suena Tremendo Es New Metal Y Es de acá A ver Que más tengo Un montón Vamos a seguir Un ratito más A ver Naif De los muchachos De Bahía Es Hardcore New Metal Bueno Esas clasificaciones Que todavía No las caso mucho Pero Suena Suena Que te rompe algo A ver Que más tengo acá Bueno Este es un clásico Para los que somos viejitos Acá hay Temazos Es más Espero comentarios Sobre este disco Espero comentarios Sobre este disco Bueno Saludos Fede Querido La segunda Segunda Tercera obra de arte De El gueto El primero Del monito Anda por ahí también No sé si lo No sé si lo tengo acá Con esta pila Sí, acá está Mira Acá está Vamos Gueto group Si hay una banda Buena salida De acá Por lo menos Del FED A ver Los bandoleros Rito Estos flacos Son de la pampa Y te dan un miedo La verdad que suena Este disco Está muy bien grabado O sea Está muy bien editado Muy bien mezclado Y es una cosa extraña Y es una cosa extraña Tiene un poder Mezclado Con el Te daba un poquito De terror Viste Qué sé yo Está muy bueno Es algo distinto Caricatura También De cuando yo era chiquito Qué más Este Este es un disco Que la escucho todos los días Te mueve la cabeza Neisser A ver qué más hay Hay algo de Rito De vuelta Los de La Guiar Los de La Guiar Gran banda de Vida Blanca Amigos míos Este es Jack Valiant Nunca lo escuché mucho No me llegó Este es otro de Rito Qué más hay acá Soy Napoleón Qué grande soy Napoleón Muy buena banda Este es un discazo Este que está acá De la máquina de la euforia Tremendo disco Para los que no lo escucharon Que no creo que sean muchos Qué más acá Los bocasaurios Este es el 3 Hicimos 4 discos con las bocas Este es el 3 Se llama 3 O sea Tampoco es tan complicado Otro de Rito Mirá El último de los cínicos El último de los cínicos Antes de que se Se separaran Y siguieran sus caminos Por separado Discas Me gusta mucho más El otro El anterior A este Pero este suena Que te da pena A la pera también Dejaú Dejaú Mirá acá tenemos Caras conocidas Lo tenemos al señor Vargas Al señor Evalo Al señor Rodríguez Y a Alex Dunbrow Bueno Me saco el sombrero Acá me saco el sombrero Antes de poner Esta animalada Que La verdad que No tengo palabras Un discaso De la hostia Igual que el de Cardinal También Después que tengo Los amigos De montañas No es local Es de Buenos Aires Pero bueno Está muy bueno Si los que Quieren escuchar Es Lo que se llama El estilo Puta No soy muy bueno Con los estilos Estos Creepy Mary Tienen que escuchar Creepy Mary Más de un día Como hoy Tempranito Si bien Que te la Slush Metal Slush Metal La única banda Que conozco De Slush Metal Este y más Todo Hermana Son mi amiga Sally Es un split De dos bandas También Bueno De los 90 90 y pico No me acuerdo Pero está lindo Un medio Caserón Pero está bueno Bueno Esto es Más cosas De cuando estaba La plata Señeros Esta es una banda De hace rato De acá De Bahía Perdón No de acá Bueno Cerebrios Quien no conoce Cerebrios Voy No me gusta mucho Pero ahí está Esta tampoco Mucho No la tengo Escuchada Así que no voy a decir Nada Pero suena Está muy bien grabado Lo escuché una vez Y está bien grabado Los bandoleros De vuelta Y Esteban y Luciano Que para los que No escucharon Tienen un no sé qué Que qué sé yo Que está muy bueno Así que bueno Muchachos Se me agotó el local No voy a seguir Con el resto Porque vamos a estar Esta mañana Bueno No quiero extenderme Pero por último Quería mostrarles Un segundito El viaje de Albert Que es mi Banda actual En donde estoy Con Víctor Ávalos Emma Faura El de Álvarez Y Eloti Bañis Este tema se llama La brújula del títere sin cabeza La brújula del títere sin cabeza Quisiera ser la inmensidad Un disco eterno Girando en tu voz Y derrumbar mi soledad Un solo golpe al vacío Con el veneno Entre la piel Sobre las ramas Lame el fruto Sobre el impulso De perder Son salido Que un buen gesto Que un buen gesto